El campeonato de Bollet de la Asociación de Entrenadores de Arequipa cumplió la sexta fecha con buenos encuentros y un nivel superlativo. Restan dos fechas para que culmine el torneo de apertura. Sí, prácticamente todo lo que es a nivel de Arequipa viene de todos los distritos a participar en este campeonato. Por eso digo que todos los entrenadores nos hemos puesto de acuerdo para poder organizar este campeonato. El 22 de julio debe salir el campeón de este torneo que congrega a un aproximado de 75 equipos de 5 categorías desde las sub 8 hasta las sub 16. Este torneo se realiza todos los sábados. Sí, justamente se hacen los días sábados con el fin de que los entrenadores vayan a sus ligas a dirigir a sus equipos y tratar más que todo de acomodarnos los días que se pueda jugar, los días sábados que es muy apropiado para todos nosotros. Para los equipos que aún quieran inscribirse en este torneo lo podrán hacer contactándose con la entrenadora María Taipe. Así es, si de repente quieran participar en nuestro campeonato pueden inscribirse o buscarme. Más que todo, como me conoce, estoy en los campos deportivos y ya se acercan y se les puede inscribir.